¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix aquí en el canal en esta temporada Brutal Sword Y seguimos con la serie del Robaz tu Diamante junto a Caramelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos, grandes Robaz tu Diamante Es que le encanta, yo sé que siempre me lo va a decir, tío Yo qué sé, la verdad, me ha dado por decirlo así y aquí estamos, chavales, yo qué sé Estamos en el mapa de estadio, chavales, estamos en el mapa de estadio Es la octava partida, ¿vale? Y bueno, yo qué sé, sin contar esta partida nos quedan dos partidas para clasificar Ya, seguimos en este caso sin tener rango Obviamente tendréis un vídeo con, en este caso, la última partida ya Para que veáis en el rango que nos ponen Y bueno, veremos a ver qué pasa, la verdad, veremos a ver qué pasa Por cierto, gracias a todos por apoyar los vídeos Ya sabéis que el anterior capítulo, es decir, el capítulo 7 lo tenéis en el canal de Caramelo Para que veáis pues cómo vamos, porque esto literalmente he estado publicando todas las partidas que estamos jugando Así que bueno, lo tenéis por ahí, ¿vale? Por si os interesa saber, pues, cómo es la anterior partida esta ¿Vale? Que bueno, es un día diferente Tendríamos que haber seguido ayer, porque la verdad que tenemos una buena racha Estamos jugando muy bien Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay Como digo, octava partida, sin contar esta partida nos faltan dos partidas para rankear Así que bueno Hombre, contando No, contando esta partida son tres partidas Si contamos esta partida son tres partidas Sí, sí, lo acabo de ver, coño Claro, pero contando esta son los dos, digo Ah, claro, sí, sí, claro, claro, eso sí Sí, es que todo es la matemática Bueno, bueno, bueno Digo, digo, no, 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 no calculo el Pablo, eh Abre, abre la trampilla que hay aquí Creo que solamente hay una trampilla aquí arriba Diría que es... ¿La trampilla? ¿La trampilla? Hay una trampilla por aquí Vale, sí, sí, sí Sí, ¿no? Ábrela, yo que salgo Vale, bueno Vamos a ver dónde es el otro Pero vamos a practicar taquillas, ¿no? No sé, la verdad, si esta gente quiere pulsar esto, pulsamos esto Ah, pero había otra trampilla por ahí, yo creo No, solo una, solo una Ah, sí, vale Vale, ok, tenemos al lesson en... Vale 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 Voy a cortar escaleras un poco, chavales A ver si sube alguien Estamos en fuente ya, eh, Melo Estoy cortando yo azul, por eso que no ¿Bueno? Vale Vale Vale, no hay nadie por azul, perfecto Vamos a cortar pasillo ahora, chavales Vale Vale, uno conmigo No hay nadie por atrás Vale Último va a estar por atrás, ¿eh? Vale 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 Sí, señor Eso es Y nada, chavales Vamos a ver, ¿qué pasa? Qué buena, tío Me gusta La verdad Nos acabamos de levantar, ¿eh? Es la primera partida del día Sí, sí, sí Así que no Vamos a jugar un poco como nosotros queramos ¿Qué rangos hay en el equipo y en el otro equipo, Melo? Te lo digo Aquí ya son cosas decentes Son dos platinos 1, un diamante 1 y un platino 2 y un platino 3 En nuestro equipo Y nuestro equipo, un platino 1, platino 3 y no se puede saber Bueno, yo te digo por dos platinos 3 Vale, perfecto Bueno Pero tiene que haber algún diamante Yo creo que el bosque este es diamante Sí, ¿no? Porque si no nos enfrentaría contra un diamante 1, ¿sabes? Sí, sí, sí Puede ser, puede ser Al final, chavales Nos está yendo bien Tampoco voy a decir el resultado Lo iremos obviamente en la décima partida Cuando en este caso, pues bueno, ranquemos ya y tengamos blanco Pero la verdad que, bueno, poco a poco Pues obviamente, como llevo diciendo en los anteriores capítulos Que por cierto, gracias por el apoyo Si lo seguís apoyando con un fuerte me gusta y una buena suscripción Seguiremos en este caso Con la continuación de esta serie Que de momento pinta bastante, bastante bien Y, pues bueno, cada partida va a ser más complicada Cada partida va a ser más complicada Pero igualmente la jugamos como nosotros creemos que es lo mejor Primera partida del día, nos acabamos de levantar Jugamos con lo que más nos guste Y que sea lo que Dios quiera, literalmente Ya al final, como hemos hecho un buen inicio de temporada Realmente va a haber ya buen nivel en nuestro equipo Así que si nosotros no terminamos de jugar del todo perfecto Pues igualmente también hay la posibilidad de ganar Así que bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, la verdad Sí, pues tenemos al equipo para que justo, yo que sé, que no tengamos que arrelear nosotros Sí, 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 como hemos hecho en otras partidas Vale, tengo un alivi Vale, perfecto Está en la misma zona, ¿no? En taquillas Sí, exacto Pues vamos, lo llevas despierto desde las nueve, tío Yo desde las nueve y media Madre mía, la voz suya perfecta de la mía, vamos No, es que yo ya antes he estado grabando Yo ya antes he estado grabando Por eso Lo ves, habían dos trampillas aquí, ¿has visto? Sabía yo Sí, esta da para baño de VIP Escucha, podríamos pulsar por aquí incluso, eh Que ellos puse por ahí y nosotros por aquí Mira, te lo voy a dronar A ver si está limpio Yo puse a dronar en la directa, eh Pues yo voy a puse a dronar aquí, bro Todo esto está limpio, eh Vale, voy contigo Sí, sí, tírate, tírate ya Tírate ya y mira para el pasillo, ¿vale? Para aquí, para el spot Lo tienes todo limpio, eh Lo tienes todo limpio Puedes avanzar a pitos Ojo de escalera principal, ¿vale? Puedes avanzar a pitos, eh Perfectamente, voy contigo ¿Dónde es eso? De esa, uno, de esa, de esa De esa, de esa Vale Me la pego Me pego un escopetazo el pavo, la verdad Bueno, ahí son clóset, be careful Oh, qué pena, tío Me ayuda a cargar a ese smoke, chavales Y nos quitamos un peso de encima brutal, la verdad Qué buena esta La verdad que este pavo es good damage, sinceramente Sí, no Uf, qué pena Se aguanta el ace, el fuce ppt Perdón, se aguanta el fuce Tiene que puisear el ace por pitos Y se tiene que cargar al smoke Smoke is un clóset, be careful Sledge Eh, ace Le llama Sledge, ¿verdad? Oh, qué pena, tío Las escaleras El puto smoke no falla un escopetazo Qué cabrón, tú Joder, macho Oh, no pasa nada Igualmente, este mapa es muy defensivo Como ya sabéis, es el mapa de frontera Y el mapa de chalet Yo creo que lo vamos a defender mucho mejor Así que, bueno Le hemos metido ya una rueda, ¿no? No está mal, la verdad Qué pena, tío Estaba convencido que me cargaba el smoke Pero el smoke estaba atento, ¿eh? Está bastante atento el smoke, tío Vale, van a estar Eh, la segunda que se coja aquí ¿Qué es? Cocina No, no, no Van a estar Yo creo que van a ir abajo, taller Sí, y si están en cocina Me pillo un fuze Si están en cocina Me pillo un fuze Vamos, VIP La verdad Pero sí, yo creo que van a ir Van a ir a la zona de taller 100% Vamos a ver si le puedo meter esta ronda Si le metemos esta ronda Está perfecto, ¿eh? Sí, se nos hace muy bien Yo me he pillado un sledge Melo Si están abajo en taller Yo me he pillado un sledge Y abriría todo, de hecho Se la ha quitado el tío Vale, vale Vale, perfecto Perfecto En el equipo contrario Van tres en pre-made, ¿vale? Que es el Rissi El Guito Y el Jack ¿Vale? Van tres El Jack nivel casi por 200 3 de 25 Hostia puta, tío ¿Cuánto habrá jugado, tío? Para ser nivel 4-3, ¿eh? Un ratito, la verdad Hostia puta, tío La madre que me valió Fíjate que habían hecho Muy mala defensa, ¿eh? Lo que son alambres y tal No tenían absolutamente nada Y por eso le he dicho A Kramleu que tomase rápido La zona de pitos Porque es que literalmente Si no lo escuchaban Podían pasar perfectamente por aquí Y no sabían que estábamos aquí ¿Sabes? Pero estaban atentos Estaban atentos, la verdad Vale, está en la zona de cocina Está en la zona de cocina Me ha pasado lo típico De que voy justamente Picando, picando, picando Tengo dos sitios Y al final, bueno He ido picando en la contraria ¿Sabes? Cuando va a pasar el tío Pues estoy así desde la derecha Yo me he picando Derecha, izquierda, derecha, izquierda Y justamente ha caído Cuando sale la izquierda Vale, están en cocina Están en cocina Así que vamos a ir VIP Vale Ábrime la trampilla de antes La misma Vamos, señor Voy a romper a ambas Yeah Ven, come Ven, come Vale Vale, mira Mis amigos esperándome ¿Quién nos podemos tirar? Vale, voy a meter presión aquí ¿Vale? En la puerta esta Tía, me he quedado aquí Literalmente Vale, me dice Vale, sí Dame un segundo Te digo Escucho gente por VIP Vale, en master En master no tienes a nadie Ojo, pitos ¿Vale? Al fondo En VIP me ha parecido Escuchar a alguien Vale, no hay nadie tampoco En VIP VIP es claro Be careful of his Vale Entro, ¿vale? Voy a empezar a fuselar ya Cubrí Vale Me quedé en una zona muy típica Igual Puse, fuje ahí En una zona Que de primeros No tendría que haberlo hecho Yo creo Abre, abre, abre Trampilla si puedes Vete Vete a Donde es justo Vale 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 Una persona de escalera Perfecto Bien jugado Mira a ver si puedes dronear Mira a ver si puedes dronear Mira, hay otro de clima Hay otro de clima ¿Vale? Office Está en office Sí, solo hay dos personas Sí, exacto Lo que está haciendo el ace Es perfecto Que pena Vale, bueno Oh, behind you, Thatcher Behind you, behind you Tranqui, tranqui Play safe Thanks Está detrás de la bomba Está detrás de la bomba Literal Es virgen de bomba Es virgen de bomba Te miro tu drone Vale Vale, te lo has roto Uno de ahí es detrás de bomba A tu derecha Le puedes hacer wallbang yo creo Vale, el último detrás de bomba Detrás de bomba Detrás de bomba De ahí es behind the bomb On B Oh, ¿estás conmigo? No, no, rotación, rotación Sí, plant Vale, vale, buena, buena, buena Bien jugado Esta gente No son malos los de nuestro equipo No, pero qué aprecio Taché, amigo No, para que me quede Rotación o bathroom Be careful Es rotación, rotación Bien Bien, aquí Leis Nice Buena, 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 buena Chavales Qué jugado tú Sí, señor Sí, señor Qué bueno Buah, lo que os ha costado Quitaros al doc Ayer esa pose Es que tenía una zami muy buena ¿Eh? Qué cojones Era complicado Joder, macho A ver si yo hago algo en defensa Chavales Porque la verdad que no estoy haciendo Absolutamente nada Me ha pillado un doc Es un personaje así Con el que me siento como Ya está Vale, pillo un bandit Acabar a volar esto Bueno, en verdad Sí, estos sí que pueden volarlo A granadas, tío Sí En nuevas fronteras no El suelo está chapado Pero aquí Ya Igualmente, escúchame Si intentan hacer eso Yo puedo jugar a Resio en principal ¿Eh? E intentar evitarlo Vale, vale Voy a estar atento Yo voy a jugar por la zona de pitos Voy a poner alambres por ahí y demás Y voy a estar atento igual Pero no te la jueguen mucho quizás No sé Ya no, no O sea, voy a poner las baterías de primera Sí Me quedo entre medio Porque sí que atrás van a tirar también ganada En la zona del bunker este Sí Me aseguren las bombas Estoy Vale Pero oye, me ha visto bien, ¿eh? En 2 de 3 es un ataque ganada Muy bien Sí, no, no, no La verdad es que tenemos un equipo Bastante bueno Sí, sí Sinceramente Yo el tío este El boss tiene que ser diamante No me va a aparecer rango Pero vamos Tiene que ser Vale Vamos a poner esto para mí Oh, qué cabrón Me ha hecho La liada La liada máxima Tío, venga Oh, oh, qué cabrón Hasta sigo ese tono, ¿eh? Oh, qué cabrón ¿Vale? Vamos a refrescar ahí Bueno, en verdad 5 segundos Vale, ya está Me voy a quedar atento aquí En principal y tal A ver si se dropean De la trampilla esta de VIP Y puedo hacerles Un poco ahí Vale Vamos a mirar Vamos a mirar Cámaras un poco Vale, la cámara de principal La han roto De momento no abren principal Están subiendo ya las escaleras Diría, ¿eh? ¿Qué es para el grenade? ¿Tiene fusión? Vale Están abriendo puerta De principal No la han terminado de abrir Sí, está abriendo ¿Tiene fusión? Vale, solo ¿Quién está en main bridge? Ok Están droneando el principal, ¿eh? Melo Llego ajo Ojo ajo ¿Tiene fusión? Sí, sí Se está tirando aquí los humos Tiene tendrán los humos Un poco como están, ¿eh? Be careful, low fish KazKam Gracias ¿Mala? Chill, chill, chill Estamos bien, ¿no? Tengo una ¡Buena! One is on the stairs Main stairs Be careful En una persona El último está en main stairs Main stairs The last one Smoke Buena, sí, señor No, es que bueno, tío Eliminaron a los ataques Qué buena, la verdad Pues, chavales, de manera oficial Yo creo que esto está siendo La peor partida que estoy jugando De la serie general, ¿eh? No he matado a nadie Tú, qué barbaridad, tío Sí, eres como yo Hace dos partidas Bueno, en la mía fue Creo que sí, ¿eh? En la de ganar No, no, fue la mía Creo en frontera Creo que fue en frontera La mía, creo que fue Sí, sí Puede ser que sea en el sexto capítulo No tengo ni idea Vale, nos vamos a cocinar Ok, me gusta No sé si es jugando A ver Me puedo pillar un Jagger Un Jagger igual está bien Aunque tengamos guaman Un pulso aquí Un pulso aquí me gusta Sí, sí, sí Un pulso aquí me gusta ¿No que tú eres muy fan de los calvos? Sí, sí, sí Cien por cien A ver si le puedo colar el C4 este Primero que me ha metido a mí Antes Porque es un C4 súper típico Y tampoco necesito estar con la máquina de pulso Porque los escucho Entonces, vamos a ver si puedo enchufarlo, tío Porque llevarme ahí con una persona de primeras Estaría perfecto Y si funciona, te digo Claro, tío Voy a reforzar Fíjate lo que te digo Voy a reforzar la trampilla Ahí está arriba, tío Para que no me puedan coger ángulo Cuando vaya a tirarse Perfecto Vamos a reforzar esto Nice De hecho Buah Voy a hacer una cosa Escúchame, ¿te puedes poner aquí en el spot Y decirme cuándo suban por las escaleras? ¿En qué spot? Justo donde te he marcado Dime cuándo suban por las escaleras, ¿vale? Un segundillo Voy, voy Ahí van, ¿eh? De montonada, ¿eh? Está abriendo el principal, ¿vale? Agente abajo, vale La tiramos aquí a la llana Que es esterilizando Mira cuándo suban Vale, no puede Nada, nada Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Están droneando principal, ¿eh? Qué buen tiro, tío Uno principal ¿Cuál es el principal? ¿El principal? ¿Dónde? O al menos El principal Nada No, 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 no detecto a nadie Eh, night cam Night cam Vale One is on main Está cerca, eh, Melosa, cerca para baño Para la puerta de baño, parte izquierda, eh Oh, que me ha pegado, tío No cabe Me la pego a mí también, me cago en su puta madre One is on batron Vaya hostia, vaya hostia Me pego, chavales, sabía que me estaba mirando con el drone Pero yo le tenía la pose ganada, el pavo era muy complicado Que me matase, ¿sabes? Es que yo creo que ha hecho pre-fire al escudo, tío Como ha hecho a mí ¿Qué cojones, tú? Me tendría que haber cerrado, a lo mejor, chavales, yo que sé No tengo ni idea, pero... A ver, es que... Uy, no tiene más No tiene más Es que a mí ha sido justamente que te ha hecho pre-fire justamente al encima del escudo, tío Justo serio, yo Vale, un fast que quiero que te lo cargas Bueno, ese señor Qué buena, eh, nada Aquí carroeleada, el equipo completamente, ¿eh? Sí, 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 totalmente La verdad que el Katkan y todos en general, los tres, ¿eh? Son bastante buenos Sí, los tres El bot que es el que lleva más kills Pero, por ejemplo, el Tengu también lo he visto hacer cosas muy diversas Aquí el Mundus está jugando mucho, creo yo Con un SMG de aquí, pique a través de esa distancia, saco ¡Oh! ¡Qué manera de dropear, bro! ¿Y esa? ¡Apústate! ¿Sí? La Yenama ha hecho lo mismo ¿Qué hace, bro? Ah, no salmo ¿Puede que se dropea? Sí, no, no entiendo lo que ha hecho el Mundus, la verdad Forzar esto, tío Buen ángulo esto No es malo Bueno, pues sí, chavales, la verdad No he hecho posiblemente nada Pero bueno, también os vais a encontrar partidas en esta serie Pues como esta Que no hacemos nada Y que el equipo, pues, nos hace todo por nosotros Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dime Sí, oye, que debe ser que la vez No, hacer nada más tampoco Se ha avanzado bien No gana ni un duelo No gana ni un duelo, tú ¡No vemos, gente! Chao Un like, una secuencia se agradece Adiós, chao Chau Chau